Música Hola amigos, les habla su amiga Lupito Choa En esta ocasión les traigo una rica ensalada de atún ¿Quieren ver como la hago? Siganme viendo Para nuestra ensalada de atún vamos a necesitar atunes Yo voy a necesitar 5 de 5 onzas cada uno Los míos son en agua Pero también pueden usar en aceite Una lata de elotes de 15.25 onzas o 432 gramos Media lechuga Dos jitomates Media cebolla Tres chiles grandes en vinagre Cinco huevos Crema Mayonesa Tostadas Sal Aquí lo que vamos a empezar haciendo es Vamos a poner los huevos a cocer Los estoy poniendo con una cuchara Para que no se caigan muy fuerte y se quebren Así Los vamos a cocer a fuego mediano Por 5 o 6 minutos Aquí ya pasaron 6 minutos Lo que vamos a hacer Le vamos a apagar Y los vamos a sacar Y los vamos a poner en agua fría Para que se enfríen O podemos nada más sacarlos Y dejarlos que se enfríen Aquí lo que voy a empezar Voy a hacer A picar el jitomate bien finito La cebolla y la lechuga Aquí ya tengo la verdura picada Y la lechuga Aquí ya la enjuagué Ahora lo que vamos a hacer Le voy a agregar La lata de elote Le voy a empezar a agregar Los atunes Le voy a agregar los 5 Le quitamos El agua Y el juguito que traía Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a agregar 5 cucharadas de crema 3 4 5 Y le voy a agregar 3 de mayonesa Van a ser 3 Bien llenitas Ahorita vamos a mirar Si necesita más Le vamos a agregar Un poquito de sal Y le vamos a agregar La lechuga Y empezamos A revolver muy bien Este atún Está muy muy rico Así Esta es una receta Que nos ha hecho Mi mamá Todo el tiempo Nos hacían Y ahora la hacemos Nosotros Pero esta receta Yo se la hago A mi hija Para que se la lleve Donde está Estudiando en la estética Y me la han pedido Mucho Por eso esta receta Es petición Porque le he hecho Esta cantidad Y se la lleva Y pues Les ha dado Ahí a las muchachas Y nos la han pedido Este Que quieren La receta Y pues Dije Se las voy a hacer Revolvemos Muy bien Ya que revolvemos Muy bien Pueden probarle De sal De mayonesa O de crema Que le hace falta Y ahora Le voy a agregar Los huevos Los vamos A picar En cuadritos Para agregarse Aquí le vamos A agregar Los huevos Este le da Un rico sabor Y empezamos A revolver Suave Miren Aquí Ya terminé Ya la probé De Sal Y esta muy rica Quedó muy bien Porque son cucharas Grandecitas Con esa cantidad De mayonesa Y de Crema Entonces ahora Lo que voy a hacer La voy a poner Aquí En una Traste de vidrio Para que se vea Más bonita Así quedó Nuestra ensalada Nada más Le estaba poniendo Unas hojitas De espinacas La pueden acompañar Con galletitas saladas O con tostadas O también En sandwich También pueden hacer El atún Este está Muy muy rico Así Espero que les haya gustado Y este A las que me la pidieron También Espero que les haya gustado Y aquí quedó Nuestra ensalada Así fue como quedó Nuestra rica Ensalada de atún La pueden acompañar Con galletas Saladitas O tostadas Espero que les haya gustado Si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Compartan Y gracias Gracias Por ver mi video ¡Gracias!